¿Hay alternativa a la competencia? Esa es la pregunta que yo hago. ¿O debemos creer, como difunde el discurso oficial, que solo compitiendo se mejora? ¿Hay alternativa a la competencia? Hay. Efectivamente se suele pensar, justamente por la influencia que ha tenido el pensamiento económico neoliberal sobre cada ámbito de la vida en la práctica, que la competencia es lo único que ayuda a hacer mejor la vida para todos, entre comillas, es lo único que produce riqueza, es lo único que hace que compitan y queden los mejores que pueden proveer servicios, los que tienen más capacidad de adquirir ciertos bienes, qué sé yo, eso produce los mejores resultados a través del mercado. En la práctica, en el mejor de los casos, con la competencia no basta, incluso quizás se podría pensar en otras alternativas completamente, o menos dependientes de la competencia al menos. Por ejemplo, la competencia implica una forma de pensar a la persona, y eso es algo que no se menciona de repente, que es bien particular, que las personas que solamente pueden ser buenas cuando están compitiendo, cuando están presionadas a competirse, y en la práctica la gente tiene muchas otras características, incluyendo la necesidad, incluso uno lo podría plantear, como de cooperar y de participar con otras personas. Y por otro lado, las soluciones cooperativas pueden ofrecer muchas soluciones a ciertos problemas que de hecho los mercados terminan, y la competencia terminan creando, por ejemplo, la destrucción de recursos naturales o la pérdida de recursos naturales. Por ejemplo, las cooperativas pueden ser una alternativa, las cooperativas como empresas de trabajo, donde un montón de trabajadores se asocian para hacer una cierta actividad productiva en condiciones de igualdad y democracia interna, pueden ser una opción también para pensar otras formas de, voy a ser redundante, pensar el trabajo, otras formas de ejercer el trabajo, otras formas de ejercer también la actividad productiva. Hay alternativas, hay alternativas que van más allá de la simple competencia. Me sumo a lo que acaba de explicar David, como el economista aquí del grupo, ¿cierto? No queda más que escucharlo a él, porque lo que yo pueda decir viene desde otros ámbitos, pero sí tal vez agregar que en este empeño por hacernos creer que la única manera es competir, han también los neoliberales buscado explicaciones desde la naturaleza, ¿cierto? Y ahí uno termina pensando, bueno, esto es como una jungla, porque aquí nos comemos unos a otros, matamos unos a otros, metafóricamente. Y eso no es una sociedad humana, es una manera de borrar lo humano, donde el humanismo entonces queda puesto como algo cosmético, accesorio, simpático, pero no necesario, que no es lo central. Y nos encontramos entonces con aberraciones, como lo que mismo señala David, que creo que es muy importante ponerlo, la depredación, la devastación del medio ambiente. Entonces, bastaría poner eso como ejemplo para darse cuenta que esa visión desde la economía, con ese mito de la competencia extrema como único motor humano de mejorar, es bastante idiota porque terminaríamos todos aniquilados. O sea, es tan poco inteligente esa visión que nos lleva a la destrucción, no solamente de la sociedad, no solamente a sociedades injustas como la que hemos vivido, que terminan en un estallido que va a tener que culminar en una solución hacia construir una sociedad más justa, sino que nos llevarían a una aniquilación de la humanidad completa. Es decir, es peligroso, yo diría, esa visión, ese intento por sostener esa idea tan a ultranza y tan forzadamente instalada. No olvidemos que aquí se instaló en Chile en dictadura, el único lugar donde se ha instalado de esta manera. He visto en las marchas letreros que dicen el neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile, porque efectivamente esto es visto como el laboratorio donde se ha puesto con un extremismo a prueba este modelo. Y este modelo ha fracasado, lo vemos, ha fracasado en todos sus sentidos, pero fracasaría si no lo detenemos, fracasaría porque terminaríamos devastando el medio ambiente y la posibilidad de vida incluso. Y ahí en ese empeño por justificarlo, por sostenerlo, por darle como una dimensión superior al neoliberalismo, se ha buscado similes con la teoría de la evolución, con el gen del altruismo, que son puras patrañas, inventadas por neoliberales de nuestros compatriotas neoliberales de aquí, inventos, engendros teóricos, supuestamente teóricos, para justificar que seríamos así los humanos. Y los humanos, como dice David, más bien cooperamos, más bien nos preocupamos del otro. Y lo que nos pasa hoy en Chile es que tenemos un hambre por vivir de una manera que muestre esa decencia que tenemos, porque no es decente querer, digamos, pasar por arriba del otro. No es decente no querer solidarizar con las personas mayores o ganarle a mi vecino poniendo a mi hijo en el colegio donde le va a ir mejor porque va a tener un pequeño ventaja, ¿cierto? Y a los otros dejarlo morir en la rueda. Y esa manera de construir sociedad en la que muchos están, ¿cierto?, digamos, es muy perniciosa y no es beneficiosa para el desarrollo del país tampoco, porque la mayor riqueza son sus habitantes de este país, son las personas, son las mujeres, los hombres, los niños, los adultos mayores. Y si no nos preocupamos de todos nosotros, pues el desarrollo se ve bastante entorpecido. O sea, lo insisto, es muy tonta la idea, es muy limitada, es de corto plazo. A mí, a propósito del ejemplo que acaba de poner Roxana, que tiene que ver con el colegio, ¿no? Con el yo pongo a mi hijo en un colegio mejor que el tuyo. ¿Y qué pasa con la meritocracia, entonces? Que también es un concepto que ha sido muy vendido como ahí está la clave, competir y aprovechar la meritocracia. Es que es una patraña. Efectivamente, el concepto de competencia, que se ha adjetivado con varios términos, entre esa supuesta posibilidad que cada individuo tiene para gestionar su futuro, ¿no? Y que, por tanto, depende de las habilidades que adquiera en ese proceso, él cómo va a ser su futuro. Por tanto, el futuro es tuyo, ¿no? Más que derecho se habla de posibilidades, ¿no? El sujeto debe tener la oportunidad, dicen estos sujetos. Todo eso es una mentira. Porque a la hora de analizar las cifras, las grandes cifras, resulta que las oportunidades aprovechadas, es decir, quienes efectivamente logran el estadio, el nivel, el lugar privilegiado, son siempre una mínima fracción que está adherida a las mismas familias que están relacionadas con el mismo poder económico, etc. Esto no es una casualidad. Esto es una construcción exprofeso. Esto es esta terminología, ¿no? Que en el fondo refleja un triunfo ideológico, pero no por eso deja de ser patraña. Y es tu pieza. Fíjate que esta idea de competencia, esta idea de sumar una serie de condiciones individuales para el logro del determinado objetivo, también está súper registrado en la historia de este país, ¿no? Responde a un canon de instalación que, como te digo, se puede evidenciar, ¿no? En primer lugar, se supone que esta capacidad de competir debe producir un único objetivo, el crecimiento, ¿no? En economía, la competencia produce crecimiento, ¿no? Hay una relación casi de empatía y amorosa entre estas dos realidades. El crecimiento, ¿para qué es el crecimiento? ¿No? Es el resultado de la competencia. ¿Qué mierda compite en Chile? ¿Piñera, acaso, es el hombre de negocio por la competencia? Se robó un banco. Hizo un negocio oscuro con la en Chile por el cual fue considerado delincuente. Los pirañas destruyeron. En economía, el grupo que se hace de la gran empresa nacional vendida a precio de huevo, es destruido por otro grupo. No compiten, se aniquilan. La prevalecencia de un grupo sobre otro no es sobre la base de iguales, en iguales condiciones, para iguales objetivos. Eso mismo ocurre a nivel de los individuos. Los individuos no tienen las mismas oportunidades. No estamos todos en igualdad de condiciones, ni estaremos dentro del régimen neoliberal. Entonces, la pregunta en el fondo que tú señalas, ¿es la única manera de resolver el futuro, el competir? Yo te la replanteo, Cristian. Disculpa que sea grosero en ese sentido. Es que en verdad la competencia ha resuelto algo en Chile. ¿Por qué? Porque estamos movilizados. Porque hay millones en la calle. Porque estamos reclamando todo lo que reclamamos. Si hemos vivido, no solo los años de dictadura, sino que todos los años de la transición en competencia. ¿Qué ha resuelto la competencia? De modo que, devolviendo un poco el tema, retrucándolo, yo diría, la competencia es precisamente, desde la perspectiva que está señalada en el régimen neoliberal, lo único que no hay que hacer. Y poner, entonces, en ejercicio todas las otras prácticas que señalaba David, que señalaba Rosana, ponerlas en acción. La solidaridad, la cooperación. Y eso lo hemos estado viviendo. Lo hemos estado viviendo. Hoy día los analistas intentan o plantean señalar que lo que estamos hoy día observando como gran movilización es impredecible. Los reclamos frente a esta ominosa realidad y frente a un poder que a su vez es ciego, vienen desde hace mucho rato. Es cierto que en un área, en una esquina, en un momento, pero la sociedad difícilmente se mueve toda y al mismo tiempo y en una dirección. Los movimientos sociales no son así. De modo que esta movilización ha demostrado, no solo que conocemos lo que decíamos, ¿te acuerdas? La vez pasada. No solo que tenemos la voluntad de buscar respuestas, sino que además tenemos las experiencias para encontrarlas. Esas asociaciones existen en las tradiciones comuneras de la cuarta región. Existen en las cooperativas de regadío, hoy día dan miradas en menos y en verdad casi es ya desaparecer por el código de agua. Existen en las ollas comunes, existen en las salas de cuidado de los hijos de la población. Hay muchas, muchísimas experiencias que, local y reducida, tienen las condiciones para amplificarse y resolver los problemas de la gente cotidiana. Los que han estado sufructuando de todos nosotros, siguen ahí tratando de amarrar con estas estrategias de asustarnos, de que todo va a ser una catástrofe, apelando al individualismo nuevamente. Preocúpate tú de tu familia, de tu trabajito y no te metas en problemas. Ciérralo más con rejas tu casa, enciérrate adentro y sal a comprar confiado. Pero es justamente eso lo que hemos roto, tal como decía Benjamín, hemos salido de eso. Y es interesante como a lo que nos habían expuesto con este neoliberalismo, pero ya desquiciado y fanático y extremo, nos habían expuesto a tener que hacernos cargo a través de los bingos, de una solidaridad que se había ido construyendo entre la gente, que no sabíamos llamarla, no sabíamos qué era, pero en realidad a ese robo que nos han estado haciendo de nuestro sueldo, hay que agregarle el cálculo de todo ese subsidio que todos nosotros hacemos. Porque, por ejemplo, ningún chileno, chilena, deja votado a su abuelo o a su abuela, ¿cierto? No la deja en la calle pidiendo limosna. Se hace cargo de ella o de él. Le compra comida, le compra los alimentos a una persona que trabajó toda la vida y que debiera tener una independencia y una dignidad para vivir y que no tiene. Entonces, los jóvenes que trabajan subsidian a las AFPs además a través de hacerse cargo de sus mayores. Subsidian a los enfermos a través de los bingos y de todo tipo de ayudas, etc. Entonces, eso fue construyendo también una solidaridad indigna, si tú quieres, pero, por otro lado, que ponía en ejercicio la más profunda dignidad y decencia de todos nosotros. Entonces, es eso, yo creo, lo que sale ahora. Afortunadamente no murió la otra edad, ¿no? No, no murió. Y ese individualismo extremo en el que aparentemente estábamos viviendo, pero, por otro lado, estábamos subsidiando a través de ser solidarios, a través de un tejido que se fue armando, que no lo veíamos realmente cómo estaba operando, pero funcionó. Bien, al igual que la semana anterior, yo les pido a ustedes, participantes del curso, que revisen la bibliografía, los textos que están acompañando esta semana, porque este es un tema, como aquí lo han evidenciado nuestros contertulios, un tema radical para entender el proceso de esta hegemonía económica neoliberal, el tema de la competencia, que como todos han dicho, nos han convencido de que eso es casi la manera natural de vivir, la manera de progresar. Bueno, veamos esta otra mirada en esos textos y en ese material audiovisual. Nos vemos en la semana próxima. Gracias.